La mesa azucro-alcoholera que mañana se reúne en Tucumán tendrá que tomar difíciles decisiones de las cuales depende del futuro de la producción tucumana. En tanto y respecto a este encuentro, la senadora Silvia Lías confirmó la presencia de autoridades nacionales. Lo bueno es que mañana va a haber en Tucumán la reunión de la Mesa Nacional del Azúcar. Un sueño que había desde hace muchos años en donde todo el sector, tanto los que representan a los agricultores como los industriales van a estar sentados con el arbitrio del Estado Nacional y Provincial para que realmente lleguen a acordar lo que va a regir a todo el sector. Esto es un paso enorme. Viene el ingeniero Rullet de la Nación realmente a llevar adelante este sueño de los tucumanos, les diría. Así que yo espero que en esta reunión realmente se llegue a los consensos necesarios, se vea cuál va a ser la fórmula de distribución del alcohol para que también llegue a los productores, cosa que era un sueño impensable hace unos años atrás. Así que, y después ir avanzando en el tema de los controles para que se termine la historia del azúcar en negro y todo esto que ha venido desvirtuando el mercado en estos años. ¿Y qué es lo que se va a acordar? Se van a acordar, primero, cómo se va a controlar, segundo, cuál va a ser la fórmula de distribución del alcohol y todos los pequeños puntos que puedan quedar que realmente sean necesarios para que el mercado de verdad se normalice, cosa que acá hace mucho tiempo que no lo es.